Javier Corpas nos narra los laberintos de una intriga iniciada en un convento en 1640. Atrapados en una amena e intensa trama, entre espadas de rufianes y caballeros y terciopelos de damas, nos enseña el oscuro mundo de la secta de los alumbrados y la luz velazqueña del siglo de oro, con exactitud en los datos y acontecimientos históricos y un fino humor. ¡Gracias!